No me he peinado, creo que incluso no lo vais a notar Yo me río porque un día te reíste Déjame que me hago el interiormente y me pongo fin a la Baby, coopera, dime si somos o no somos ahora que estamos solos Quiero detalles, un cuello del hombro, tu punto favorito, porque yo sí sé cuál es Tienes que vender mucha más droga para ganar lo que yo, mucha más droga Hola a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Karla, bienvenidos un día más a mi canal Sí, estoy afónica, tuve una fiesta hace dos días y no grité tanto, yo lo prometo Pero a pesar de esta voz de mierda, de borracha, de coronavirus, pues estoy grabando por vosotros He hecho el saludo, bueno, lo repito Hola a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Karla, bienvenidos un día más a mi canal Hoy os traigo, como veis en el título, un preguntas y respuestas que hacía un montón que no lo hacía Y bueno, también es un vídeo salvadidas, porque hoy me voy una semana de vacaciones Y pues necesito así un vídeo rápido de grabar, rápido de editar para que lo tengáis listo Y yo pueda disfrutar de mis vacaciones, pero siguiendo trabajando como buena youtuber, buena influence Que hace un calor, voy a acabar con moño en este vídeo, ya os lo aviso No he escogido ninguna pregunta, así que eso significa que va a ser un vídeo un tanto caótico Por cierto, ¿os gusta mi funda nueva? Es que la otra estaba hecha un asco Es de mi momi móvil, es preciosa Primera pregunta, ¿te vas a ir de viaje en verano? Bueno, pues como acabo de comentaros, me voy a ir una semana con mis amigos a León Y luego me voy a ir dos semanas a Mallorca con gente muy guay, así que estad atentos ¿La ropa de Zalando las compras tú o son colaboraciones? Si, yo nunca he comprado ni he hecho colaboraciones con Zalando ¿De qué habla? ¿Te dañirías el pelo de un color random? No Ahora mismo no, ahora mismo estoy en proceso de ponerme rubia Voy a ir poquito a poquito, ahora llevo unas pocas mechas Y después a finales de verano, porque con el cloro, con la sal, con todas estas cosas que dañan tanto el pelo Puede acabar mi pelo siendo un estropajo, así que vamos a ir con cuidado y paso a pasito ¿Cuándo piensas independizarte? A ver, todo el mundo dice independizarse como irse fuera de tu casa Así que por ejemplo, podría decirse que me mudo el año que viene porque me voy a Madrid Pero realmente no me voy a independizar Porque mis padres me van a pagar la universidad, la residencia y todas estas cosas Evidentemente yo gano dinero con Youtube, pero no tanto ¿Cuánto llevas con tu novio? Diez meses ¿Qué piensas del aborto? A favor ¿Te has liado alguna vez o has tenido algo con alguna chica? A ver, ¿me he liado con una chica? Sí ¿Me han gustado chicas? Sí Pero no he tenido nada con ninguna ¿Cómo encuentro el punto medio entre mis amigos y mi novio? Yo he tenido muchas discusiones con amigos que han preferido o han puesto como prioridad a sus novios antes que sus amigos Yo, es algo que tengo, la verdad Estoy orgullosa de decir que me organizo bastante bien y soy capaz de en ningún momento dejar de lado a ninguno Pero nunca, cada uno tiene su espacio, cada uno se merece su momento para estar con sus amigos O para estar sin el novio mismamente porque estar todo el día con la misma persona Pues evidentemente yo creo que es de todo menos bueno, ¿sabes? Quedar un día con uno, quedar un día con otro Si no, yo incluso he cortado tardes en plan de 4 a 6 con unos y de 6 a 9 con otros, ¿sabes? Aparte a mi novio yo siempre le veía en el instituto porque íbamos en el mismo instituto Y mis amigos, en plan mi grupo de amigos como tal, ninguno está en mi instituto Y evidentemente en el fin de semana, por ejemplo, tenía como prioridad quedar con mis amigos antes que con mi novio Porque yo creo que encontrar un punto medio es lo mejor que puedes hacer Nunca dejes a ninguno de lado por el otro, ¿sabes? Y si tu novio te hace elegir o tu amigo te hace elegir, elige al que no te haya hecho elegir porque eso no se hace ¿Te consideras una persona sentimentalmente estable? No, en plan, tengo muchísimos cambios de humor, puedo estar riendo, llorando, así, de manera intermitente durante un día entero Es algo que tengo que trabajar en ello, sinceramente No me parece bien, no me gusta eso de mí También es verdad que es que, ¿cómo cambias tus sentimientos? ¿Cómo haces para no llorar cuando en verdad te estás muriendo de ganas por llorar porque estás triste? ¿Me estoy muriendo? Me hace mucha gracia porque siempre que digo, me estoy muriendo de calor Y aquí hace 30 grados como mucho en Malicia Y luego salen todos los del sur diciendo Pero si yo estoy a 40, muchacha, ¿qué te pasa? ¿Cómo puedes decir que eso es calor? Yo hace una semana estaba en sudadera y pantalones largos, ¿vale? Para que os hagáis una idea sobre lo que estoy sintiendo yo ahora mismo Yo con 30 grados no soy persona ¿Cómo voy a aguantar en Mallorca? No lo sé, bitch Pero lo voy a intentar ¿Cómo hiciste para que te dejase de dar vergüenza que te viese gente cercana a ti en Youtube? Yo como tal nunca le digo a las personas Oye, tengo un canal de Youtube En plan, la gente cuando yo me lo creé pues se empezó a enterar Y pues la gente, se lo dice a la gente y tal Pero yo nunca he dicho ¡Wow! ¿Sabes qué? Me he creado un canal de Youtube Nunca Llevo 5 años en Youtube Y no dejo a nadie que vea vídeos míos delante mía Me da como muchísima vergüenza Lo paso mal, me empiezo a doler la barriga un montón O sea, si quieres verlos en tu casa y luego comentármelos A mí me parece genial Pero no los veas delante mía, por favor y gracias ¿Cómo te ves en 5 años? Estas preguntas me agobian muchísimo En plan, no sé dónde voy a estar en un año No me preguntes en 5, por favor ¿Cómo defines el amor? Pues, joder, yo creo que el amor es indescriptible Se lo decía ayer a una amiga O sea, yo cuando estoy en el portal Y veo a mi novio esperando allí Y te sale esa sonrisa tonta En plan, de lo ves Estás yendo hacia él Y te sale esta sonrisa de tonta Y yo creo que para mí eso es lo más cerca que podría deciros que es el amor En plan, esa felicidad al verle Esa conexión, esa confianza, ese respeto también No sé, que me pongo ñoñas, por Dios No me hagáis este tipo de preguntas ¿Qué es lo primero que quieres hacer ahora que eres libre? Esto me lo dijeron por selectividad Que acabe selectividad Y yo realmente, tú veías a todo el mundo diciendo Quiero salir de fiesta, quiero beber, quiero... ¿Sabes? Y después estaba yo en la otra esquina diciendo Yo solo quiero dormir Y recuperar todas las horas de sueño Que he perdido durante todo este mes O sea, real, ¿eh? Yo el primer día me fui a mi casa súper pronto Dormí por la mañana Dormí luego por la tarde Por la noche Fue un día increíble ¿Cómo está Luffy? Wait Pues está enorme ¡Enorme! Y es buenísimo Dí hola ¿Cómo hagas ruido? Te he hecho, ¿eh? Ya te lo digo ¿Con qué plataforma te hiciste famosa primero? Eh, YouTube Yo soy una persona que mi casa es YouTube YouTube es la red social en la que más ídolos tengo Pero aunque llegue a tener más en TikTok Aunque llegue a tener más en Instagram Yo siempre seré YouTuber A mí me parecerá mal que la gente me diga Ah, esa es la TikTok, eres esa No, yo soy YouTuber, cari Yo nací aquí Esta es mi casa Y nada, pues cada uno se identifica Y se siente más cómodo En una aplicación o en otra, ¿sabes? Pero siempre te tienes más cariño Aquella con la que empezaste Aquella con la que te hiciste conocida Aquella con la que tuviste un vídeo viral ¿Sabes? Eso mola mucho ¿Cómo fue tu primera vez? Mira, teniendo en cuenta que A la mayoría de mis amigas Les dolió la leche Os voy a decir que a mí no me dolió nada Que no quiere decir que a vosotras No os vaya a doler nada ¿De qué te gustaría trabajar? No sé de qué me gustaría trabajar realmente Pero sí lo que sé es que no quiero No quiero trabajar en una oficina No quiero que todos mis días de mi vida sean iguales Quiero poder mejorar Poder ascender Poder hacer Poder sentirme realizada Cuando llegue a mi casa Lo siento Llegó la hora de hacerse el moño Porque es que no aguanto nada No aguanto más ¿Cuál es tu rutina de ejercicios? Vale, tengo pendiente Haceros un vídeo de mi rutina de ejercicios Lo que pasa Que ahora mismo no la hago En plan de hace meses que no la hago Porque la hacía cuando iba al gimnasio Pero me hace ilusión enseñarosla Aunque no la practique ya Si tuvieras que describir Lo que llevamos de año En una palabra ¿Cuál sería? Surrealista ¿Te han visto en pleno acto con tu novio? No No Y ojalá que nunca pase Por favor y gracias Donde yo solo de imaginar Mira ¿Haces o hacías algún deporte? Guau Yo hice muchos deportes Hice natación Tenis Gimnasia acrobática Gimnasia rítmica Hice también Baile Patinaje Un pelín de hípica Surf También llegué a hacer Más o menos Eso es todo Y bueno Luego fui al gimnasio ¿Alguna vez has sufrido Alguna experiencia machista Por la calle o así? Recuerdo una vez Que me sentí En plan de Súper acosada Me refiero Yo estaba en la parada de bus Esperando Y se me acercó un señor A decir ¿Y dónde vives? ¿Y a dónde vas? ¿Y cuántos años tienes? ¿Sabes? Y yo en plan de Señor ¿Me puede dejar por favor en paz? Estoy esperando yo aquí Tan tranquila Al puñetero bus Y mira Llego un momento En el que le dije Oye ¿Se puede ir por favor? Y nada Se fue Y a los 5 minutos volvió Y se empezó a poner un poco agresivo Son situaciones que a más de una Habrán pasado Pero en ese momento La verdad es que me puse De muy mala hostia Y me sentí Como súper vulnerable ¿Sabes por qué? ¿Cómo escapas de esa situación? ¿Sacarás algún libro? Noviembre No digo nada más Si Dios no cree en sí mismo ¿Es ateo o inseguro? Tengo un humor súper básico ¿Consejos que darías A tus seguidores más jóvenes? Incluso creo que tú Me podrías dar mejores consejos a mí Que yo a ti Te lo aseguro ¿Cuál es tu mayor miedo? Pues yo diría Que mi mayor miedo Es tocar fondo Y llegar un momento En el que Vea que prefiero morir a vivir ¿Qué piensas de la toxicidad En las redes? Pues que evidentemente Están mal Son súper innecesarias No hay ningún tipo De crítica constructiva No vas a ayudar a nadie Simplemente vas A expulsar el odio Que tienes dentro Porque eres una persona Repugnante Si lo que haces es Criticar y lanzar hate Así Porque si en plan Dime tú la necesidad Y el objetivo Al que estás aspirando Cuando tú le pones a alguien Oye estás gorda Oye Eres una puta Estás tan vacío por dentro Que lo único que te queda Es insultar a gente Que no conoces En plan What the fuck ¿Qué es la felicidad para ti? La paz La paz interior Para mí Muy pocas veces Y con muy pocas personas Siento esa paz De decir Estoy aquí Sin pensar En absolutamente nada Ninguno de mis problemas Ninguna de mis responsabilidades Nada Simplemente estoy aquí En paz Feliz Riendome Pasando un buen rato No lo conseguiría feliz De estar riéndome Si no es paz interior Eso para mí es la felicidad ¿Qué prefieres? No follar nunca O no comer en dos meses Es que si no como en dos meses Me muero Sin follar No me muero Y esto es todo por hoy Espero que os haya gustado Un montón Desde aquí Luffy y yo Os mandamos un besito Mándales un beso Y esto es todo por hoy Espero que os haya gustado Un montón Si es así como siempre Dadle un gran like Suscribíos en el botoncito rojo Que tenéis aquí abajo Y seguidme por todas mis redes sociales Que son todas estas de aquí Y nos vemos la semana que viene Con otro vídeo ¡Chao!